Carlos, hay muchas expectativas, ¿no?, en lo que es la producción, principalmente en la provincia, por el litio. Claro, se habló mucho de Cauchari, y mucha gente se imagina, obviamente, y piensa cuáles van a ser los beneficios, más allá de lo que ya viene anunciando el gobierno, estos beneficios económicos, con la instalación de una planta que va a ser en Perico, ya se aprobó hace pocos días, una extensión de lo que son las hectáreas que están ubicadas en el parque industrial, ya se firmó el convenio correspondiente, bueno, todo lo que se conoce. Ustedes pueden ver ahí que son unas represas inmensas, que tienen el tamaño de una cancha de fútbol aproximadamente, o si se quiere, un poco más grande, un poco más chica. El proceso litio, nos decían en el Centro de Desarrollo Tecnológico General Manuel Sabio, los profesionales que están trabajando en ese lugar, que para obtener el litio, esas represas inmensas que ustedes observaron, tienen un proceso de evaporación aproximadamente de un año, entre un año y un año y medio. Y esto es por efecto, obviamente, del sol y también del viento. Ahora, ¿qué están haciendo estos profesionales en el Centro Tecnológico que está ubicado en Palpalá? Es decir, los profesionales que dependen del CONICET, porque en Palpalá está este centro que está conformado por profesionales que son del CONICET, por también profesionales de la universidad y también por el gobierno de la provincia de Jujuy, que están haciendo nuevos métodos de tracción de litio. ¿Por qué esto, Omar? Esto es muy importante. Fijate esta represa que está ahí, es decir, que para obtener el litio, tiene que pasar un año aproximadamente, es decir, se tiene que evaporar la presencia del sol, del viento. Y entonces, ¿qué dicen acá en el Instituto? Para que sea mucho menor, es decir, para la obtención, es decir, reducir de un año a un mes, por ejemplo, y eso poderlo utilizar como recurso para agua de riego. Posiblemente en el futuro pueda ser para agua potable, pero por el momento para agua de riego. ¿Qué te parece si lo escuchamos al doctor César Nieto, justamente comentándonos sobre estos nuevos métodos de extracción de litio? A ver qué dice. Por ejemplo, el litio llega desde el salario, digamos, de la puna, eso se saca bajo tierra, y todo esto que ellos bombean debajo de la tierra, es decir, es como una sopa, la tiran en grandes piletones. Entonces, piletones del tamaño de una cancha de fútbol, y eso lo dejan a veces hasta un año para que se evapore. Esa evaporación lo que produce es, concentra la sal. Por ejemplo, si uno agrega sal de mesa a un vaso de agua, va a ver que va agregando, eso se va disolviendo hasta que llega un punto que la sal, todo lo que agrega, cae al fondo. Entonces, produce lo mismo. Esa parte pasa a la planta, y ahí se empieza a procesar y sacar el carbonato de litio, que es lo que importa. Lo que estamos haciendo acá es buscar nuevos métodos, que yo tengo la salmuera. Esa salmuera, en vez de pasar a esas etapas de, en esas pozas de evaporación, directamente nosotros usando métodos electroquímicos, pasamos la salmuera por ahí, entonces nosotros podemos sacarnos de encima lo que serían los contaminantes, sacamos sodio, sacamos potasio, nos podemos sacar el magnesio, y vamos a obtener una salmuera concentrada de litio, y podemos obtener el carbonato de litio, aparte, podemos obtener hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, es decir, lo que era contaminante y desecho para las empresas, nosotros podemos obtener con un cierto grado de pureza que eso se puede vender. Y lo que hacemos nosotros, el método es, sacamos todos los cationes y también podemos obtener agua, con un cierto grado de salinidad que puede ser, por ejemplo, usada para riego o para otras cosas. Bueno, fue claro el doctor César Nieto. Interesante y muy claro. Claro, poca gente sabía. Sí, obviamente, inclusive nosotros también nos dimos con esta sorpresa por el nivel de profesionales que hay, que trabajan en el lugar, que dependen del CONICET. Algo muy importante, fue muy claro, él dijo, los piletones queremos aprovechar para tener agua de riego. Fijate vos, Omar, que dicen los especialistas que va a haber un corrimiento de la temperatura media, es decir, si vos antes tenías 30 grados en Libertador, llegará en algún momento en los próximos 30, 50 años que va a haber una temperatura que va a ser similar a la que haya en Capital, que haya en Libertador. Cambio climático, por el cambio climático. Eso tiene que ver con el cambio climático. ¿Y qué dicen los especialistas en los próximos 50 años? El mayor afectado por el tema de la falta de agua va a ser la puna. Es decir, que si vos podés aprovechar esta tecnología que están llevando a cabo estos especialistas que trabajan en el CONICET, que algunos son jujeños, porque hay gente realmente muy capacitada en la provincia de Jujuy, bueno, va a permitir que en el futuro tengan agua de riego. Así que, y además, obviamente también se intenta que pueda ser agua potable, porque además también tiene otros efectos, como la industria farmacéutica, se habla también de que el litio, por ejemplo, si se llega a utilizar como agua potable, es para gente muy depresiva, para aquellos que son bipolares, y también para evitar algunos suicidios. Hubo el otro día uno en el norte, ¿no? Es decir, por el mismo efecto de tomar agua potable. Es decir, también tiene otras ventajas el tema del litio. Pero bueno, este es un proceso a muchos años. De todas maneras, se habla que este cambio climático recién afectaría gravemente a la puna, de acá a 30, 50 años aproximadamente. Y otro tema interesante que también nosotros pudimos ver en este centro de desarrollo tecnológico que está ubicado acá en Palpalá. Esto existe en la provincia de Jujuy, para que ustedes vean. Y tiene que ver con estas baterías que vos utilizás para los celulares. ¿Cuánto te dura una batería en un celular? A ver. 12 horas, 16 horas. Bueno, y si no lo usás mucho, 24 horas. 24 horas, si no lo usás mucho. Bueno, se está trabajando sobre la batería de litio de azufre. Primero lo vamos a escuchar al doctor en química Walter Torres, y después vamos a hacer un análisis a ver qué significa esto de la batería de litio de azufre. A ver. Nosotros lo que estamos haciendo son estudios fundamentales a escala de laboratorio. Para eso trabajamos con una caja de guantes, una caja seca, se denomina así, porque no tiene contenido de agua. ¿Por qué necesitamos trabajar en un medio sin contenido de agua y sin contenido de oxígeno a su vez? Porque cuando queremos armar las baterías de litio, necesitamos litio metálico. Y el litio metálico tiende a reaccionar explosivamente tanto con el oxígeno como con el agua. Es por eso que trabajamos en esta caja seca. En este momento voy a introducir este material, en este caso litio metálico, que es uno de los productos que se puede obtener de la extracción de litio. Tenemos muchos productos de la extracción de litio, pueden ser sales o litio metálico también, si se hace un proceso electroquímico para obtenerlo de manera metálica. Lo que sienten ustedes ahí, ese ruido, son motores que están purgando el argón que tenemos adentro. El argón es un gas inerte y además está libre de oxígeno y de agua, por eso es que lo hacemos circular adentro de la caja. Es el litio metálico que, para evitar que reaccione con el aire, se lo sumerge en un aceite mineral. Ese aceite lo que hace es protegerlo del agua y del oxígeno. Y con esto puedo armar mi batería. Muy bueno el trabajo que realizan, esperemos que siempre tengan este apoyo, para poder trabajar en lo que es la investigación del litio para el futuro, el desarrollo del Jujuy. Trabajan aproximadamente seis profesionales, después ustedes van a escuchar en los próximos días algunas otras notas, porque hay inclusive algunos que obtuvieron hasta premios internacionales, para que vean ustedes la calidad de profesionales que tenemos en la provincia del Jujuy. Y carrera, ¿no? Relacionada con esto, Jujuy, ingeniería de minas. Sí, sí, claro. Son doctores en química, ingenieros industriales los que trabajan en el lugar. Pero fíjate, Omar, ¿no? Qué interesante. Es decir, esto puede estar en el futuro en la provincia de Jujuy. Es decir, producir batería que te duren dos o tres días, digo dos o tres días en el celular. Claro, ¿eh? Ahí está. Para no confundirte mucho. Pero, porque ahora te dura doce, algunos que utilizan mucho, un poco menos. Así que, para esto están trabajando. Me decía el doctor Walter Torres que esto lo va a mandar a patentar. Es decir, que esto puede ser ya una posibilidad para que algunas empresas del exterior puedan adquirir este producto de la provincia de Jujuy, o seguramente la planta que se va a instalar en Perico también pueda trabajar, obviamente, sobre esta cuestión. También la producción automotriz, ¿no? Tiene expectativas. Claro, sí, porque las baterías que eran inmensas, me decían ahí los profesionales, van a ser más chicas ahora. Así que, no digo que va a ser como una batería de una moto en un auto, por ejemplo. Pero van a ser más pequeñas, más concentradas. Es decir, este es otro proceso que por ahora ellos no están trabajando, que eso sí se va a encargar la planta que se va a instalar en Perico en el futuro. Bien, Carlos, si antes de irnos hablemos algo del clima, ¿qué esperas para los próximos días? Sí, una baja de temperatura. No se habla todavía de posibilidad de heladas. Esto es un buen dato para los productores. Esta baja de temperatura va a ser hasta el lunes, martes aproximadamente. Y después va a haber un aumento de temperatura, un impas, hasta mediados del mes de junio, que va a durar también una semana. Vamos a tener nuevamente otra baja de temperatura, por lo menos lo que va a ser el mes de junio. Después vamos a ir viendo qué va a pasar, obviamente, en los otros meses. Bien, Carlos, muchísimas gracias por toda la información. Muy interesante la investigación sobre el litio y también lo del tiempo. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bien, ahora estamos con otra información que está relacionada con un operativo que realizó la policía de la provincia en la ruta 66, donde se detuvo a un camión que transportaba... Por favor.